Saben que toda esta semana hemos estado en la polémica DJ Méndez, Leopoldo Méndez que dijo, ¿saben qué? A mí no me están aceptando mi precandidatura para inscribirla en el CERVEL, pero yo voy a llegar hasta las últimas consecuencias, ¿se acuerdan? Sí, claro. Que citó una conferencia de prensa incluso. Bueno, acá lo trae Soy Valparaíso y muchos medios también dicen, acogieron apelación, DJ Méndez competirá en primarias municipales de la nueva mayoría por Valparaíso. Efectivamente, DJ Méndez tenía, en el momento en que le rechazan justamente su precandidatura, él aún no es candidato alcalde de Valparaíso, es precandidato para pelear un cupo ahí por la nueva mayoría. Desde el momento en que él le rechazan la inscripción por el tema de los estudios, ¿se acuerdan? Sí, no había completado. Él tenía cinco días para apelar. Y para apelar demostrando, por ejemplo, cosas como que efectivamente él había realizado exámenes libres acá en Chile para que le convalidaran tercero y cuarto, y que los exámenes libres él ya los había hecho y además los había aprobado. Que era un tema, lo que decía Alexis Sánchez, DJ Méndez, que era un tema de que acá él acusó mano negra. Porque decía un trámite que normalmente se demora una semana, en mi caso se ha demorado más de un mes. Entonces no entiendo por qué a mí no me dejan convalidar estos exámenes que los hice acá. Porque los tenía que hacer, porque efectivamente mi educación de allá solamente me la convalidaron hasta segundo medio. Yo hice los exámenes libres. Ahora, estaba convalidando unos exámenes que hice en el año uno, ¿no? Me imagino que no... O sea, que la convalidación de firmas no es como tan rápida porque no son autoridades que están en el reminente. No, reciente, es más claro. Correcto. ¿Por qué tiene cuánto, cuarenta y tantos años? A él lo que le parecía raro es que en la convalidación, no la realización, la convalidación de los exámenes se estaba demorando mucho más de lo normal. Es que a mí me pasó, la verdad. Llevaba como dos meses revisando el trámite. Cuando no están las mismas autoridades, cuando cambia todo el sistema, cuando hay cambio de mano en tantos años, desde que hizo los exámenes hasta que los convalida, hay que revisar para atrás. Entonces, lo que dura generalmente, o lo que puede durar generalmente una semana de alguien que hizo los exámenes el año pasado, el antepasado y que los está convalidando ahora, seguramente es mucho más rápido que alguien que los hizo hace ¿cuántos años? Veinte y tantos años. Sin duda, porque cambian las... Cambian las autoridades, cambian las firmas, cambian los registros, se guardan, se pierden, se anulan, se... Hay otras tecnologías, además. Hay otras tecnologías, del papel, la internet, los archivos. No debe extrañarse que si hacen la convalidación, veinte años después, se retrase un poco el proceso. Pero pensando lo que dice Janine, se demoró poco. Sí, se demoró re poco. Yo no sé los otros casos cómo serán, particularmente cómo serán los otros casos, pero claro, tú viviste la experiencia, entonces hablas con ese conocimiento. Pero vas a ser alcaldesa. ¿Vas a ser alcaldesa? Bueno, me perdí ahí, me perdí. Todavía no. Para él era extraño, finalmente. Él decía, y parte de su conferencia donde además tenía un punto de prensa con todas sus ideas, ideas para llegar a gobernar ahí en Valparaíso. Slogan en esa campaña, digamos. No, pero además tenía las ideas. Tenía el punto de prensa, no sé, pues en vez de tener marcas de pantalones y de detergentes, tenía así como, oye, quiero hacer esto, quiero hacer esto, otro. Un inicio a conocer porque también la gente tiene que aprender no solamente a votar por el personaje, tiene que votar justamente por las ideas que tiene ese personaje. En Valparaíso, según DJ Méndez, según Leopoldo Méndez, él tenía encuestas donde lo daban por ganador. Encuestas que él hacía, no eran encuestas oficiales donde el pulso de la gente tenía positivo. Ah, él dijo, y cuando aún no había pensado ninguna idea. Y cuando, pero ¿sabéis qué? Mira, eso es súper curioso, porque yo, nosotros venimos hablando hace mucho rato, un mes por lo menos de este caso, y yo públicamente, sí, me refiero a intruso. Y yo públicamente decía, ¿sabéis qué? Lo raro acá es que DJ Méndez, en vez de hablar tanto, que empieza a contar sus ideas. Porque yo quiero votar, no por el personaje, por las ideas que tiene ese personaje para mi comuna. Y gente de Valparaíso empezó a escribir, te estoy diciéndose un mes, mucho antes de este punto de prensa, y me decía, ¿sabéis qué? Nosotros acá en Valparaíso sí conocemos las ideas de DJ Méndez. Porque él se encargó justamente de ir a Valparaíso y contar allá las ideas. Y el pulso, por lo menos en las redes sociales, yo lo veo bien favorable. Por un tema de desgaste también de las otras autoridades de Valparaíso. Yo tengo la sensación. Varios líos administrativos. Tengo la sensación que DJ Méndez va ganador. ¿Por qué? Porque tiene pachorra. ¿Qué importa? O sea, puedes tener muy buenas ideas, sí, lo que decías el otro día tú, que si no tienes un staff o un grupo que te apoye en tus ideas, no sirve para nada. Pero lo que él sí tiene a favor, creo yo, es que tiene pachorra, va de frente, es del pueblo, tiene un discurso que en realidad su discurso lo hemos visto en reiteradas ocasiones a través de su música. ¿Sí? Sí, porque de repente, no digo tan literalmente como lo que voy a hacer, no literalmente es lo que voy a hacer, pero si tú hablas, de repente el hip hop, el rap y la música casi de Jay Méndez tiene un discurso, o sea, ella per se tiene un discurso. Yo siento que él es del pueblo y desde ahí uno podría desprender e intuir más o menos por dónde va su línea. No necesariamente decir, yo voy a hacer esto, voy a hacer esto, quizás su fin o su medio, mira, y de aquí me estoy candidateando para trabajar con él en Valparaíso, es que puede ser que él diga, mira, yo me muevo con lo que quiera la gente, primero salgo electo y luego recojo todas las necesidades del pueblo y voy, y sin prometer nada, voy haciendo y después hago, esto es un camino bien fácil y hago y después digo. Yo lo veo súper distinto. Puede ser, estoy especular. Yo lo veo súper distinto, yo desde mi tribuna, yo no considero que Méndez tenga un discurso social o político a través de su música, lo cual no me desagrada, porque creo que son escenarios y lugares súper distintos, no necesito que todos los artistas estén poniendo sus ideas políticas musicalizadas en sus canciones. El arte es política también, la música es política, yo digo, ponte tú, no se diga, los pobres, no sé qué, no, soy del pueblo, soy de la calle, yo no sé qué, comparto con ustedes, pa, 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 esa música, incluso la canción que le hizo a la mamá, todo eso ya es política, forma parte de una línea, que no tiene que necesariamente decir, voy a poner, no sé, voy a... ¿Eso te haría votar por DJ Méndez? Te entiendo, pero a mí no, pero a ti te haría votar a la gente, ¿cachai? Eso, como que tenga un discurso te haría votar por un DJ Méndez. No, porque además DJ Méndez no viene con un discurso tan establecido, él ha participado, si mal no me equivoco, en campañas políticas de ambos lados. Sí, parece que sí. Tanto de derecha como de izquierda, haciendo canciones. Ah, pero ¿por qué lo contratan? Porque yo eso lo encuentro súper legítimo. Es que eso voy en que yo no tengo una claridad política de DJ Méndez, pero insisto, no me molesta, porque yo no creo que la gente que anda predicando que la política, la política de manera literal, entiendo lo que tú veis, sea la única que pueda ocupar esas plazas de poder, sin lugar a dudas. Bueno, entonces, por lo menos la gente lo está recibiendo bien, lo que tú decías, tiene el marketing ya hecho. Tiene el marketing ya. Eso es un gran avance. Y lo bueno es que en los tiempos que corren ya nos damos cuenta, Wawit, o Michael, perdón, que ya nos vamos ni por derecha ni por izquierda, parece que nos estamos yendo por al medio, y la gente está valorando también. En buena hora, ojalá nos alejemos de los extremos. Él va por la nueva mayoría de esta ocasión primaria, así que ahí va a competir y vamos a ver el pulso y qué tan real son esas encuestas. Mucha gente pregunta, y con esto finalizamos, si va a dejar su carrera musical. Él ya dijo que de salir electo alcalde, deja la música al menos por los cuatro periodos. Sí, pues le pediríamos que a las autoridades siempre que se dediquen en exclusividad a la pega, porque no alcanza, nunca alcanza el tiempo. Ya cuatro años es muy poco el periodo. Le pediríamos que hagan bien su pega. Realizarlo, claro. Hicieron los hip hop. Oye.